Pata de palo toda de cierta hora, Javifra ¿Por qué? ¿Por qué tienes pata de palo? No me gusta ¿Por qué no? Nada más de oro, brilla, viste Tablero de misiones Toma un mapa y busca el botín enterrado Si compraste la del volcán ¿La isla chica o la isla grande? La chica por ahora, ¿no? Si, si, la chica Ahí está Ya, ahí tengo un mapa No, esa no, esa no Es una isla que está aún más hecha pija literal ¿Qué? Guarda, guarda, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? Ay no, me asusté mal No me asusté boludo ¿Qué pasó? ¡A los cañones! ¡Nos atacan! Listo, Colta No te lo puedo creer ¡Llenen los cañones! ¿Dónde está la hueja? ¡Ahí! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Hay que pegarle, hay que pegarle A ver si le bajo al capitán No ¡Ven! Me bajé uno, me bajé uno ¡No, no, no, no! ¡Este hue está todo loco! ¡Este hue está todo loco! ¡Levanten el ancla! ¡Levanten, levanten, levanten! ¡Se nos está inundando el barco! No lo puedo creer ¡Saca, saca, 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 saca! ¡Lo puse, lo puse, lo puse! ¡Guarda, pido! ¡Cuidado! ¡Me subo, me subo, me subo! ¡A bordo! ¡Por Detroit, por Detroit! ¿Hay mucha agua abajo? ¡No, no, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, señor! ¡Me piteó al capitán! ¡Disparen, disparen! ¡Ahora, ahora! ¡Lo hice mierda! ¡Ay, no! ¡Uy, le pasó por la ventana! ¡No! ¡Le pasó por la ventana! ¡Qué onda! ¡Ah, amigo! ¡Voy a usar el timón como pueda! ¡Porque está todo roto! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡No! ¡Vale, tiró al conchito madre! ¡Lo entró, salta, salta! ¡Sí, sí, sí! ¡Abro, ya ahorraron! ¡Destruya la tripulación! ¡Abortaje! ¡Me los mando para el Highlight! ¡Mueven los ruleos! ¡Hostia! ¡Ahora! ¡Está regalado! ¡Está regalado! ¡Está regalado! ¡Está regalado! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Lo hundiste el barco! ¡Hay que volver! ¡Franco! ¡Ancla! ¡Como los viejos tiempos! ¡Como los viejos tiempos! ¡Uy, Dios mío! ¡El de rap! Vamos, en directo que agarramos, boludo ¡Ya, ya, ya! ¡Hay recto! ¡Ay, Dios! ¡Me hicieron pija el barco, amigo! ¿Cómo estás? ¡Uy, amigo! ¡Estás pegado con plastico! ¡Nos destruyeron todos los esqueletos cagones! Oye, pero... En las misiones llenas me parece esa... Ese más... ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempalago? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aaron? Amigo, cayó un rayo, cayó un rayo, cayó un rayo ¿Cayó un rayo? Ah, me estás cayendo rayo Cuidado con la que... ¡Estás cayendo rayo! Amigo, me cayó un rayo en la punta del... del barco, boludo Sí, cayó Está una mala vibra por aquí El agua... me dice que... algo malo está pasando ¡Ay! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cayó un trueno, me cayó un trueno Bueno, estás cayendo todo abajo y de repente... Boludo, me cayó un trueno Ay, Dios, me cagué entero Se nos quemó el barco, se nos quemó el barco ¡Tira agua, tira agua, tira agua! No te creo ¡No! ¡El tiburón! ¡El tiburón! No te creo 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 No es mentira Es mentira, es mentira Chicos, necesitamos tapar los agujeros que tenemos abajo ¿Y el tiburón? Se fue, se fue Si nos estamos alejando de esa zona Mirá donde estaba, boludo Ah, no lo íbamos a encontrar más Estaba re escondido Uy, amigo Me reinyecté Esta monster está potente Está lejísimo Me la inyecté en la vena, amigo No Aarón, rompiste el ancla No Ven aquí No Ven, sube No, no Sube, Aarón No Saca el látigo, Franco Joder, es que tu cara es para Jajaja Opa Opa Eso, pata de palo Movela, movela Eso, movela Jajaja Eso, vamos Un, dos, un, dos Saca el vídeo de la pata de palo Cuando vayamos cerca Oye, oye Aarón de un barco Le decían Entreguen el oro Plata o plomo Jajaja Llegamos Mierda Magma ¿Qué está pasando? ¿Se está temblando? Si, si ¿Se está temblando? Guarda, guarda Váyanse de la isla Váyanse de la isla Váyanse de erupción Váyanse de erupción Váyanse de erupción Amigo, va a explotar Váyanse, váyanse Cuando v improvement Amigo, el aerón voló La mierda Ah, no nie No lo vi No lo vi Le pegó una de estas cosas Mira, no creo que sí Bonchitumare Aarón ¿Estás bien? De ahí en el cielo No Morir, morir, morir ¿Qué fue eso? Corintán de allá Erupción Amigo, guarda Bonchitumare Hostia VAMONO, 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 VAMONO RAPIDO, RAPIDO CURRE, 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 CURRE Madre wey, me cayó un meteorito en el músico VAMONO, VAMONO CURRE, CURRE, CURRE CURRE, CURRE Haz el frasco, cuida FRASCO, FRASCO, FRASCO APURATE, Gira en el ancla que me estoy muriendo No lo puedo subir FRASCO, APURATE Se me movió FRASCO, APURATE Se nos quema el balcón, se nos quema el balcón Se nos quema el balcón Se nos quema el balcón Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Entre la isla de mierda que te tiraba Los ticosos esos Y después el volcán de mierda ese No, este, esto es para pvp A ver, juguemos la alta A ver, juguemos la alta Mapa de guerra Se nos quema el balcón Se nos quema el balcón Se nos quema el balcón Ahí el balcón, ahí bote Bota Listo Franco, le tenis bola de fuego Le tiro cañones Frená el Frená el Frená el Me la repuso Amigo, amigo Me puso un tiro Hay uno en la isla Amigo, guarda Hay uno en el piso Hay uno en el piso Anda a matar al del piso Yo le hago mierda el barco a este Listo Ah, mira los tesoros Mira la cantidad de pelotudeces que tienen, amigo Como me dio risa cuando me metía a tirar Le incendio mal todo el barco, amigo, que onda Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Gracias por el video hasta el final No olviden dejar su like y suscribirse Ya nos estaremos viendo en la próxima, chao Outro ancho Outro Outro Outro